Un, dos, tres, yeah Dejamos el sol y la gravedad Renunciamos por ti, renunciar es ganar Luchamos por ti, por tu humanidad Morir para mí es vivir de verdad Esta es mi nueva cultura Bailar para ti con fuerza y locura Esta es mi naturaleza Soy tuyo mi amor de pies a cabeza Una guerra sin fin del más allá Es la guerra de amor por amar de verdad Sin miedo a perder, sin miedo a fallar Soy tuyo mi amor por la eternidad Esta es mi nueva cultura Bailar para ti con fuerza y locura Esta es mi naturaleza Soy tuyo mi amor de pies a cabeza Super hate me, todo lo que siento Eres cielo y fin, mi último aliento Respiro por ti, eres mi deseo Exploto por ti, tú enciendes mi fuego refusing no me lo que quieras Si te interpellé yo No me lo que sea Gracias, por ver No me lo que sea No me lo que sea No me lo que sea Esta es mi nueva cultura Bailar para ti con fuerza y locura Esta es mi naturaleza Soy tuyo mi amor de pies a cabeza Superas en mi todo lo que siento Eres cielo y fin, mi último aliento Respiro por ti, eres mi deseo Exploto por ti, tú enciendes mi fuego